Fundación Bancaja presenta en Segorbe la exposición Ginquer parece casi una pregunta. La Fundación Bancaja presenta en Segorbe Ginquer parece casi una pregunta. Un proyecto expositivo, editorial y divulgativo alrededor de la fotografía como potencial herramienta de experimentación, creación y reflexión y comisariado por el fotógrafo castellonense Julián Barón. La exposición Ginquer parece casi una pregunta tiene su origen en el curso de fotografía desarrollado por Fundación Bancaja Segorbe entre octubre de 2021 y abril de 2022 e impartido por Julián Barón. La salida fotográfica realizada al conjunto memorial de Ginquer en Castellón se ha convertido en esta muestra que ofrece una mirada común que revela y acerca al espectador de hoy un nuevo paisaje visual del poblado castellonense en la Sierra de Espadán a través de la técnica fotográfica alternativa de impresión lumén. La muestra está integrada por medio centenar de fotografías en las que la técnica lumén permite el desplazamiento de conceptos como autor, objetivo y cámara en favor de fenómenos más azarosos. Las fotografías expuestas han sido realizadas por José Miguel Valdolivas, María Luisa Martín, Owain Suo, Carlos Casas, María Pilar Martínez, Maricarmen Vicente, José Job, María Luisa Volumar, José Plasencia, Juan Ángel Garcerán, Amparo Marín, Aida Albiar, Pablo Maroto, José Miguel Gil y Julián Barón. La exposición incluye la exhibición de fotografías que documentan todo el proceso de creación de las obras. La literatura está también presente gracias a la colaboración del dramaturgo y poeta Javier Vicedo, que ha escrito un poema inspirado en la visión de las fotografías expuestas y a partir de su propia relación personal con Ginquer. Junto a la imagen y la palabra, el sonido se ha incorporado a esta propuesta cultural a través del paisaje sonoro creado por Manuel Vargas a partir de los sonidos ambientes de Ginquer. La muestra puede visitarse en la Casa Garcerán de Segorbe hasta el 31 de julio, los viernes y sábados y vísperas de festivos de 18 a 21 horas y los domingos y festivos de 12 a 13.30 y de 18 a 21 horas.